Quédense con este nombre, Recicleta. En Cuenca, la colaboración vecinal ha dado como resultado este proyecto que trata de dar una segunda vida a antiguas bicicletas. Un taller de reparación promovido por voluntarios y vecinos surgido desde cero. Un vecino pintor pintó el local, otro nos donó estas barras de hierro para poder colgar las bicicletas, las estanterías, luego la caja de Castilla-La Mancha nos donó algunos muebles, también la obra social. Partimos con cero euros y seguimos más o menos igual. Dotar de bicicletas a todos los niños y personas que quieran montar en ellas y fomentar el uso de este vehículo de transporte es el objetivo. Para ello se usan materiales reciclados de otras bicis para arreglarlas y tenerlas listas para su uso. Tiene la posibilidad de venir aquí, coger una bicicleta que ya está usada, pero poderse la montar, arreglarla y funcionar con ella, pasear y caminar. En muchos casos las bicicletas tienen su uso, están perfectas para funcionar. No es una máquina de competición para el Tour de Francia, pero sí que es una máquina que puede llevarte, traerte como medio de transporte ideal para la ciudad. Personas como el argelino Oche mantienen a nivel técnico el taller enseñando a otros cómo reparar sus bicicletas y siempre con una reivindicación, más bicis. Pidimos a la gente a ayudar a nosotros, traer bicicletas aquí, rotas como sea, y nosotros las restauramos y intentamos para que alguien pueda utilizar la bici. Antes de tirar a la basura o descartar esa vieja bicicleta, proyectos como Recicleta las aprovechan apostando por la movilidad sostenible y el reciclaje de los recursos disponibles.